Uno de los expertos que hoy día nos acompaña y que nos va a asesorar, va a brindar el Consejo Oportuno, va en esa línea, en la línea del largo plazo, la línea de la gobernabilidad democrática, la línea del respeto a los derechos fundamentales. Creo que ese es el gran reto que estamos esperando en la presidencia del Consejo de Ministros con la instalación de esta Junta de alto nivel. No es la coyuntura, no es el corto plazo, no es el problema chiquito del país. Pero quisiera aprovechar en plantear algunos temas vinculados al problema de los médicos y el problema de los maestros. El gobierno está enfrentando desde hace varios días una serie de reclamos laborales. Hemos trabajado durante varias semanas, desde el momento inclusive anterior a las huelgas, los planteamientos de solución. Lastimosamente los gremios que están dirigiendo estas huelgas, tanto en el lado de los maestros como en el lado de los médicos, han venido lastimosamente cambiando sus plataformas de pedidos al gobierno. Esto hace, por supuesto, que las fórmulas de solución sean permanentemente cambiadas y esto genera, por supuesto, la demora. Yo ya hemos planteado a las dirigencias gremiales la seriedad en la postulación de sus causas, la necesaria determinación final de cuáles son sus necesidades para poder llevar a arreglar esto. Lamentablemente nos hemos enfrentado también con la intransigencia de las dirigencias gremiales frente a los planteamientos que ha hecho el gobierno y lastimosamente esto está generando que se alarguen las huelgas. No es un problema del gobierno, quiero señalarlo claramente. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos por plantear soluciones claras, soluciones factibles, soluciones además posibles dentro del marco presupuestal. Por supuesto, considerando bonos, considerando aumentos, que tienen que darse en el marco de procesos de reajuste integral y esperamos que en el caso, por ejemplo, de la salud pública, se ha ofrecido además emprender un tema de reforma integral de la salud pública que hasta ahora no ha sido aceptado por la dirigencia médica y creo que eso es muy delicado porque estamos enfrentando un problema que requiere la atención prioritaria del país. El gobierno está enfrentando este problema con una decisión muy importante de reforma integral del sector salud, pero esto lamentablemente no tiene todavía una aceptación por parte de la Federación Médica y yo quisiera exhortar nuevamente a que la intransigencia de estos sectores se detenga y que pasemos de una vez a plantear la solución que el gobierno ya ha planteado y ya ha formulado a las dirigencias. Ministro, muy buenas tardes. Carolina Abdud de Frecuencia Latina. Dos preguntas muy breves. La primera, ahí en el Congreso en primera votación aprobó una ley que aumenta las penas para quienes financien a terroristas. Esto al pasar al Ejecutivo, ustedes harían una observación, en todo caso le darían su apoyo pleno, agregarían algo más. Y la segunda pregunta, entre el viernes y el martes se espera que ya la defensa del señor Fujimori haga la solicitud formal de indulto. ¿Cuánto tiempo le tomaría al presidente Ollanta Humala, de repente al Ejecutivo también, al comité que van a formar en, digamos, evaluar este pedido y cuáles son los requerimientos que ustedes esperan encontrar en esta solicitud? Muchas gracias. Gracias. En cuanto a lo primero, la ley que se ha aprobado el día de ayer en el Congreso, el proyecto de ley, está vinculado al financiamiento del terrorismo. Es una precisión que se está haciendo a la ley del terrorismo. Ya existía el tema del financiamiento. Creo que es importante que establezcamos una agenda en el Perú de mejora del sistema de lucha contra el terrorismo. El gobierno, de hecho, lo está planteando con varias iniciativas que estamos ya a punto de presentar al Congreso. Una de ellas ya presentada, la ley de negacionismo. Tenemos la ley de custodia de seguridad, que también vamos a presentar. Y una ley vinculada también a formalizar el delito de perfeccionar los delitos de terrorismo que estamos también formulando en este momento a nivel del Consejo de Ministros. Estas leyes las presentaremos, por supuesto, en las próximas semanas. En relación al tema del indulto, el gobierno no tiene sino el sistema administrativo para evaluar este tema. Apenas llegue, esto será evaluado. Si es que llega, eso todavía es un tema que entiendo que está a nivel mediático, a nivel de los medios, y a nivel de quienes están declarando sobre estos asuntos. Pero ya hemos señalado que este es un tema eminentemente técnico. Es un tema médico, porque cuando estamos hablando de un indulto humanitario, el problema que tenemos que enfrentar es si esta persona se encuentra o no en relación a el pedido que se va a realizar, en las condiciones de salud que se afirma, y esto tomará seguramente el tiempo que sea necesario para determinar si la persona se encuentra o no dentro de los márgenes que establece las normas en relación a la petición de un indulto humanitario. Mientras tanto, esto tendrá solamente la ruta administrativa dentro del Ministerio de Justicia. Buenas tardes, Premier. ¿Qué tal? Del diario La Primera, Henry Campos. Queríamos saber cómo se dio la conformación de esta Junta de alto nivel, si fue una invitación a las personalidades uno por uno o hubo una reunión previa. Sobre el tema del indulto, ¿hay un sector de población que exige que se dé el indulto si es que el expresidente Alberto Fujimori pide perdón por los delitos que comete? Y que la justicia lo señaló claramente. Y la otra pregunta es si es que el gobierno, antes de tomar una decisión con respecto al indulto, va a hacer una consulta a la Corte Internacional de Derechos Humanos con respecto a este tema, porque hay una posición que dice que está prohibido dar el indulto a personas condenadas por secuestro agravado y otras personalidades como el doctor San Martín que ha dicho que no hay ningún impedimento legal, que el presidente puede tomar la decisión sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Gracias. Bueno, nosotros hemos hecho una convocatoria a cada una de las personalidades, los hemos invitado, ellos han aceptado gustosamente participar y colaborar con la oficina del primer ministro en las tareas, repito, de fortalecimiento democrático, de gobernabilidad y creo que es muy importante su presencia. En relación al indulto, quisiera señalar que esto es un tema que va a ser consultado a las áreas correspondientes de nivel técnico, médico. La Comisión de Gracias Presidenciales, si lo estima pertinente, puede ser inclusive consultas a diversos organismos, eso es un tema que tendrá que ser decidido por la propia comisión. El gobierno va a tomar una distancia en relación a este asunto a efectos de que se maneje desde la perspectiva técnica. Yo quiero insistir en este asunto porque no queremos ninguna injerencia política en la instancia de análisis de la petición para determinar si procede o no procede desde la perspectiva técnica este asunto. Y yo les pediría a los medios de prensa que busquen otros temas porque el Perú tiene 50 mil problemas probablemente y están ustedes muy enfocados en un asunto que ya se ha señalado por parte del gobierno que aún no ha llegado, que se va a analizar técnicamente y que podemos pasar a otros temas. Yo creo que la riqueza de poder vivir en un país como el Perú es que tenemos muchísimos temas para poder debatir y conversar. Se están reiniciando los trabajos para la construcción de reservorios en Minas Conga. ¿Esto puede significar problemas? Quiero saber si la Oficina de Prevención de Conflictos ha tomado algunas cartas en el asunto. También quisiera saber si esta construcción de los reservorios puede afectar la autonomía de conseguir agua para la ciudad de Cajamarca. Y en otros temas también acerca de gobernabilidad están afectando las protestas sociales. Permítame reincidir sobre el tema de educación. Han pedido una comisión de alto nivel, educación y salud, perdón. Han pedido una comisión de alto nivel para solucionar sus problemas. Quisiera saber si esta comisión que recién se ha instaurado va también a incidir sobre esos problemas. Gracias. Sí. Bueno, en relación a la primera parte de su pregunta, nosotros estamos monitoreando permanentemente los aspectos de seguridad en todo el país y particularmente también en Cajamarca. Y esperamos que estos anuncios que se están efectuando en relación a marchas o en relación a procesos de protesta sean encaminados dentro del marco de la ley. La instrucción que existe al Ministerio del Interior es que tome todas las previsiones para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades de toda la población de Cajamarca y, por supuesto, también de todo el Perú. Su segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Acerca de si este comité consultivo iba a ayudar a solucionar los problemas en educación y salud. Se dijo que esta comisión servía para solucionar los problemas del país y, bueno, salud y educación son los más grandes reclamos de la población. La indicación que ha dado la oficina del primer ministro es que los temas gremiales sectoriales se deben solucionar en cada ministerio. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación vienen conduciendo desde hace semanas procesos de negociación, procesos de diálogo con los gremios sindicales correspondientes. El día de hoy también mantienen reuniones. El diálogo nunca se ha detenido, nunca se ha suspendido y esperamos, repito, que la intransigencia de las dirigencias gremiales sea superada para efectos de entender que los ofrecimientos que está haciendo el gobierno son ofrecimientos serios y ofrecimientos que apuntan sobre todo a reformas estructurales tanto en el ámbito magisterial como en el ámbito médico. En el ámbito magisterial recuerden ustedes que el ofrecimiento del gobierno es un reajuste salarial muy importante, inédito, 720 millones de soles para el próximo año. Es un incremento que nunca se ha dado en la historia del Perú para el gremio médico, para el gremio de maestros, perdón, y creo que es importante que esta oferta que ha hecho el país, el gobierno al país y concretamente en un proyecto que ya está en el Congreso sea aprobado lo antes posible. Hemos pedido al presidente del Congreso que esto se acelere para efectos de que los incrementos salariales a los maestros se den en el plazo más corto posible. En el caso de los médicos también el planteamiento es un planteamiento que implica un bono inmediato, la contratación o el nombramiento de médicos contratados y también por supuesto la reforma de la salud pública que es un tema sustancial para enfrentar el problema de salud en el país. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de la ceremonia. Muy bien, Lourdes, muchísimas gracias. Entre esos temas también cosas importantes, exhortado al sector de salud y a los maestros que están en huelga a deponer su intransigencia y poder conversar respecto a los pedidos que se hacen sin cambiarlos en el camino. Y ha mencionado algo importante también que en los próximos días se presentará un paquete de proyectos de ley para luchar contra el terrorismo más allá del negacionismo y que los darán a conocer ya en los próximos días. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más en el Noticias. ¡Gracias!